Bueno, como te conté antes, en este primer módulo vamos a hablar de cómo organizar tus tareas. La organización de tareas no es mágica, no es algo que va a surgir solamente con decir bueno, a partir de hoy vamos a ser más ordenados, sino que se centra en un horizonte compartido. Un horizonte compartido tiene que ser algo bastante claro, lo más claro posible y lo más simple posible. Capaz tiene que ver más con el sueño del emprendimiento o con lo que yo quiero para mi emprendimiento. Sobre ese sueño compartido se van a desprender todos los objetivos. Es mucho más fácil tener, por ejemplo, no sé, yo quiero que mi emprendimiento sea esto, llegue a este público, tenga determinadas características puntuales que apunten a la identidad de mi emprendimiento. A partir de ese sueño compartido puedo armar una serie de objetivos. Pueden ser a corto plazo o pueden ser a largo plazo. Una forma fácil de determinar cómo empezar a ordenar esos objetivos o cómo empezar a ordenar las tareas que están dentro de esos objetivos es discriminar lo urgente de lo importante. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo urgente y lo importante? La urgencia está relacionada al tiempo. Es decir, una tarea se vuelve urgente cuando yo tengo que, tiene una fecha determinada de vencimiento, un tiempo de entrega. A diferencia de la importancia, la importancia es mucho más subjetiva, la importancia está relacionada a las consecuencias. Es decir, una tarea se vuelve importante cuando la consecuencia de no hacerla es relevante o es negativa o es preocupante. Entonces, la importancia claramente es subjetiva. El sueño o misión de nuestro emprendimiento va a ser lo que guíe la importancia de los objetivos. Siempre tendemos a pensar que todo es urgente, claramente porque el día a día también nos va consumiendo y nos va marcando un límite de tiempo. Como la urgencia está asociada al tiempo, es como caer en una trampa bastante fácil, creer que todos los objetivos o todas mis tareas son urgentes. Y voy dejando de lado cada vez más aquellas tareas que son las más importantes o son las que me van a acercar cada vez más a ese objetivo central o a ese sueño a que quiero llegar o a ese objetivo del emprendimiento que tengo que alcanzar. Entonces, está bueno incorporarlo dentro de la diaria, por lo menos como ejercicio permanente de entender qué cosas son urgentes y qué cosas son importantes. Como para también no estar corriendo todo el tiempo atrás de solamente el tiempo. Entonces, podemos hacer un cuadrante bastante sencillo de urgencia e importancia, donde pongamos las cosas que sí son urgentes, las cosas que no son urgentes y cruzarlo con la importancia, digamos. Lo que sí es importante y lo que no es importante. Entonces, como decíamos antes, la importancia es muy subjetiva. Entonces, acá es donde es crucial ese objetivo central o ese objetivo que nos va a dar la pauta de hacia dónde tenemos que ir. Ahí la subjetividad va a bajar un poquito si yo tengo claro qué es lo importante para el emprendimiento. Las cosas que sí son urgentes y sí son importantes, claramente las tengo que activar. ¿Sí? Si tengo que entregar un pedido y además el cliente me está reclamando y es importante que ese cliente no se queje para tener una buena reputación y para que me vuelva a comprar, claramente es algo que voy a tener que activar. Aquellas cosas que no son urgentes, pero sí son importantes, son todas las cosas que yo tengo que planificar. Lo que encontramos en este cuadrante de planificación, claramente está centrando todo lo que es importante para mi emprendimiento. Aquellas cosas que hoy no tienen fecha de entrega urgente, pero sí, si no las cumplo, van a tener una consecuencia negativa. Entonces, todas estas tareas yo las voy a tener que planificar. Aquellas cosas que sí son urgentes, pero no son importantes, son las candidatas a ser delegadas. Estas tareas, está bueno que sean las primeras que yo pueda delegar en el emprendimiento. Pagar la luz, hacer las cosas que tienen que ver con contestar, administrativas, todo eso es lo más delegable, digamos. Y claramente aquello que no es urgente y no es importante, lo voy a tener que descartar. Y a veces parece sencillo decir, bueno, descarto lo no urgente y lo no importante. Muchas veces durante el día hacemos un montón de cosas que no son urgentes, que creemos que son importantes. Si las pensamos dos veces nos damos cuenta que no están asociadas a ningún objetivo central de nuestro emprendimiento. Entonces ahí descubrimos que tampoco son importantes y es como fácilmente identificables como para poder descartarlas. Si me centro en lo importante de este cuadro es tratar de bajar lo máximo posible todas aquellas tareas que se vuelven urgentes e importantes. Que son las que me consumen el día a día o me alteran todo el listado de prioridades de mis tareas. Entonces para yo poder bajar este cuadrante, lo más importante es centrarme en la planificación. Cuanto más yo tenga planificado aquellas tareas que sí son importantes y no son urgentes hoy, cuanto más yo las planifique, más van a bajar las urgencias. Es decir, si yo planifico un proceso de producción, si yo planifico unos tiempos de entrega, si puedo hacer una coordinación interna de las tareas con alguna metodología simple, sencilla, lo que sea, cada vez voy a poder bajar mucho más las cosas urgentes e importantes. ¿Por qué? Porque la urgencia está relacionada con el tiempo. Cuanto más yo pueda planificar esas tareas, el tiempo va a estar más ordenado y va a llegar más a término. Así que lo más importante dentro de este cuadrante es entender cuáles son las cosas que yo puedo planificar. Que puedo planificar además en equipo, que puedo coordinar tareas en equipo para poder bajar el urgente constante. Bueno, terminamos este primer módulo. En el siguiente módulo vamos a ver la metodología Kanban, que es una metodología que te va a ayudar a organizar mejor tus tareas y tu producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!